El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 68. Escúchanos Señor conforme a tu clemencia. Escúchanos Señor conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos Señor conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio de los que te odia en mí recae. Escúchanos Señor conforme a tu clemencia. A ti Señor elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos Señor conforme a tu clemencia.